Música Ejercer tu derecho de acceso a información pública te permite cuestionar, intagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas y un uso adecuado de los recursos. Uno de los fines de la Ley de Acceso a Información Pública es que quienes desempeñan responsabilidades en el Estado o administren bienes públicos están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía por uso y administración de los bienes a su cargo y gestión. Entonces, puedes dar seguimiento al desempeño de las entidades públicas nacionales o municipales. Por ejemplo, puedes solicitar información para conocer y analizar políticas específicas de atención a grupos vulnerables como jóvenes, mujeres, indígenas u otros. También, puedes solicitar información pública sobre programas de alimentación escolar o de salud para verificar la calidad de los servicios o disponibilidad de los recursos. Osmín Alfredo Martínez vive en el Cantón Nuevo Edén, municipio de Nueva Concepción, Chalatenango. Se dedica al cultivo de la tierra para mantener a su esposa y sus cuatro hijos. Osmín tiene 52 años. Nunca ha solicitado información pública, pero le interesa conocer cómo se administra el dinero de los proyectos ejecutados en su comunidad. A él, le inquieta saber para qué más le sirve la información a la que puede tener acceso. La información pública es valiosa para realizar un análisis crítico, constructivo y propositivo sobre el quehacer de las instituciones públicas. Ejercer tu derecho de acceso a la información pública incrementa tu capacidad para hacer contraloría. Te permite construir una opinión mediante la cual se pueda cuestionar o hacer las consideraciones sobre el trabajo que realizan las instituciones del Estado y la manera que administran los recursos públicos. El derecho de acceso a la información pública es la base para el ejercicio de la contraloría social. Esta previene la corrupción y fortalece la democracia. La ciudadanía pregunta. Libertad de expresión y contraloría ciudadana.